Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Meromero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días, con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Meromero, Franklin 840 locales, 312 y 313, Fono 22, 555, 1014. Ganadera Meromero, en carnes, tu mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Avenida Independencia 1619 y próximamente en las nuevas instalaciones, en Avenida Independencia Esquina de Inglaterra. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En Fábrica de Masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Mr. Ahorro, tienda de suministros y mayorista donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia variedad en artículos de aseo y perfumería. En Mr. Ahorro contamos con despacho directo a comerciantes y a precios sumamente convenientes. Venta directa en local con precios preferenciales para los vecinos y comerciantes de Recoleta. Visítanos en Avenida Einstein 944, en nuestra sala de ventas, con estacionamiento propio. Mr. Ahorro, todo lo que buscas en artículos de aseo y perfumería, definitivamente lo encuentras aquí. En Avenida Einstein 944, Comuna de Recoleta. ¡Te esperamos! Ahorro, todo lo que buscas en artículos de aseo y perfumería, definitivamente lo encuentran en artículos de aseo y perfumería. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de su programa Futuros Campeones, penúltimo capítulo del mes de junio, el mes de las definiciones con cuatro clásicos de Grupo 1 que van a consagrar a los nuevos campeones dos años en los hipódromos de la capital. Y esta serie comenzará este día sábado 22 de junio, como se da casi siempre con las hembras palmeñas que inician esta serie de cuatro clásicos de la máxima jerarquía, en lo que será además un tremendo Grupo 1, porque al día siguiente saldaron a la pista también los mejores machos en el pasto de Club Hípico. Serán 1.500 metros entonces para las hembras del hipódromo, para lo que es este sábado 22 en el Reducto Palmeño. Un grupo numeroso para una carrera que por ahí perdió a dos referentes importantes. Por una parte, ando contenta la prohibición de transitar de hipódromo a hipódromo, afincada en Club Hípico, la Invicta, en la campaña, que ganó dos clásicos incluso en la arena del Hipódromo Chile, está Invicta en tres actuaciones, no puede correr aún en el Hipódromo Chile, y también desde la semana anterior, lamentablemente, una lesión que deja absolutamente al margen a la que era hasta aquí la líder del selectivo, Indy War, la última ganadora del Gran Premio Criadores, Salvador G.S. Riveros, Grupo 2. Y eso como que abrió el panorama en cuanto a la opción de triunfo de cada una de las participantes, y por eso también pasó a ser un grupo aún más numeroso de lo que se tenía pensado. Comenzamos este nuevo capítulo de Futuros Campeones, vamos a revisar la prueba más importante de este día sábado, en el Hipódromo Chile, cae el telón para las mejores hembras, la que gane se puede ceñir el cetro de campeona dos años de la arena. Esto es lo que vamos a revisar de inmediato, la previa de los 1.500 metros del clásico condicional Grupo 1, Premio Tanteo de Potrancas. Esta es una presentación de Aras Pasonevado, criador de La Bandida, protagonista del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile. La Bandida, hija de Clásica Ampayer, logró un categórico triunfo en su debut sobre 1.200 metros, para posteriormente ser cuarta y tercera en ese orden en los clásicos Juan Cavier Esmeya, Grupo 3, y Alberto Vial Letelier, carrera listada. Además, logró victoria en condicional para ganadoras sobre 1.200 metros, proyectando su campaña hacia las Lides Clásicas. La Bandida fue criada en Aras Pasonevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel, colores de Alao, protagonista del selectivo 2019 en la arena del Hipódromo Chile, logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Luquina Blacki, figura destacada del Handicap en velocidad en la arena del Hipódromo Chile, confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba, que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao, pertenece al Stutt Cristian Manuel, presente en futuros campeones. El epílogo del mes de junio trae consigo la disputa de la carrera más importante para las hembras dos años del Hipódromo Chile, tradicionales 1.500 metros del clásico condicional Grupo 1 Premio Tanteo de Potrancas, eslabón final de esta lucha selectiva reservada a las hembras de dos años en el reducto palmeño, como comienzo además de la Cuádruple Corona del Chile y como primera etapa también de la Triple Corona Potrancas. Veamos nómina de competidoras. 1. Flor de Copucha, Benjamín Sancho. 2. La Bandida, monta de Bernardo León. 3. Princesa Rubí, con Víctor Cifuentes. 4. Sanlúcar, monta de Joaquín Herrera. 5. Patinena, con Ángelo Rivera. 6. Memes, su jinete Kevin Espina. 7. Mi Gorda Bella, con Nicolás Molina. 8. Chic Lady, con Jaime Medina. 9. Satzong, en dupla con Gustavo Aros. 10. Belaswan, Jorge Alejandro González. 11. La Fines, monta de Nicolás Santibáñez. 12. New Light, con Rafael Cisternas. Y 13. Gracia Clásica, en dupla con Alberto Vázquez. Y dentro de este grupo destacamos a la bandida, la hija de Clásica Empire, de regular rendimiento durante el primer semestre en La Palma, ganadora de dos carreras en cinco presentaciones y configuraciones clásicas. Logró, comenzando mayo, su segundo triunfo, al igual que el primero en distancia de 1.200 metros, para cuatro semanas del tanteo de enfrentar la antesala, los 1.500 del Gran Premio Criadores Salvador G.S. Riveros Grupo 2, compromiso en el cual llegar a segunda a poco más de cinco cuerpos del ausente Indiguar, una figuración que la respalda. Mientras que Sanlúcar aparece como otra de las candidatas para estar en la definición de estos 1.500 metros, una distancia en la cual la hija de Mick Chimman lograra su segunda victoria después de haber ganado 1.300, cuando en el comienzo del mes de mayo se adjudicara el clásico José Saavedra Baeza correspondiente al Grupo 3. Después de haber sumado dos victorias al hilo y esos 1.500 metros en su bitácora, se mantuvo en la distancia para, en el Criadores, rematar en cuarto lugar, confirmando su gran regularidad. Por otra parte, Bella Swan es otra de las candidatas que ciertamente podría estar dentro del marcador de este tanteo de potrancas Grupo 1. La hija de Sarah Spirit es ganadora de una carrera en seis presentaciones, triunfo que consiguió en enero en 1.200 metros, para de ahí pasar a las pruebas clásicas, siendo de tercera de Indiguar en 1.200 metros, luego fallando en tiro de 1.300, escoltando a Andu Soltera en los 1.400 del Alberto Villaletelier, y en la última, rescatando un buen tercer lugar en el José Saavedra Baeza. De igual manera, Mi Gorda Bella buscará algo más en una distancia superior con respecto a la campaña que ha venido desarrollando la hija de Patron Recognition, ganadora de dos carreras en solo tres presentaciones. Se impuso fácilmente en su debut a fines de marzo en 1.200 metros, para luego ser cuarta en clásico pactado sobre 1.200. En su última salida a la cancha, a dos semanas del tanteo, enfrentó 1.000 metros, ganando absolutamente fácil, con otro triunfo que la proyecta estar ahora en una instancia superior. Serán los 1.500 metros del clásico condicional Grupo 1, premio tanteo de Potrancas, la madre de todas las batallas para las hembras del Hipódromo Chile durante este primer semestre selectivo. Grupo numeroso para enfrentar este desafío de semifondo, y que a la ganadora posiblemente la convierta en nueva campeona dos años de la arena, para bajar de esta manera la cortina al primer semestre genacional en la arena del Hipódromo Chile. Un clásico simplemente imperdible para este sábado. Futuros Campeones es una presentación de Aras Santa Olga, criador de Vamos al Noa Noa, ganador del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile. Vamos al Noa Noa, hijo de Gastat Segundo, se impuso en su primera incursión en distancia de 1.000 metros, proyectando su campaña durante el primer semestre generacional en el Reducto Palmeño. Vamos al Noa Noa fue criado en Aras Santa Olga, un Aras de Grupo 1 presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de Luce Pericoloso, ganador tempranamente a los dos años en el comienzo de su campaña generacional en el Pasto de Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Bichipman se ha consolidado como regular figura del hándicap. Luce Pericoloso, protagonista en Lides de Velocidad en el Pasto de Club Hípico de Santiago, pertenece al Stutt Frantokri presente en Futuros Campeones. Claro, definitivamente una carrera que muestra nombres de importancia, por ahí ganadora clásica como Sanlúcar dentro de lo que ha sido su campaña, y en definitiva el resto que ostentan por ahí, claro, el triunfo en la salida de perdedora, algún triunfo condicional para ganadoras también, y figuraciones en pruebas clásicas. Así que pareciera que es una carrera mucho más pareja con respecto a lo que hubiera sido tal vez con Ando Contenta y con Indy War en la pista, pero las carreras de historia las escriben los que corren, no los que se ausentan. Y en definitiva es un grupo interesante para lo que será la novena carrera de este día sábado a las 4 de la tarde con 21 minutos, buen horario para aprovechar la luz natural también, y en una pista absolutamente barrosa se va a disputar este tanteo de potrancas. La ganadora nos parece que tiene mucho para asegurar el centro de nueva campeona dos años de la arena. Así arrancarán los 4 clásicos de Grupo 1, serie que comienzan entonces en las hembras del Hipódromo Chile. Al día siguiente los machos del club van a enfrentar el Alberto y el Infante, pero antes de meternos de lleno con la prueba de ese clásico, vamos a hacer un poco de historia con lo que fue el último clásico que reunió a los mejores potrillos del club hípico de Santiago. Fue la tarde del viernes 31 de mayo, el Criadores Machos Marcel Saludatanasio Grupo 2 en distancia de 1.600 metros. Por ahí el invicto soy invencible, Long White que venía a ser su escolta, pero apareció un debutante en la pista para de golpe y borrazo quedar liderando el selectivo. Vamos a revisar el vial Infante, pero antes vamos a hacer un poco de historia. Esto pasó hace poco a fines de mayo, con la antesala entonces y los mejores machos enfrentados en este clásico Criadores Grupo 2 en distancia de 1.600 metros. Veamos qué pasó en aquella oportunidad. Aras Don Alberto, criador de Sanlúcar, ganadora clásica en la arena del Hipódromo Chile en los 1.500 metros, del premio José Saavedra Paesa, Grupo 3 que la proyecta a sus instancias superiores. Sanlúcar, hija de Miss Chipman, es ganadora de dos carreras y en forma consecutiva en solo tres presentaciones y se posicionó desde ya como animadora importante en el epílogo del primer semestre en el reducto palmeño. Sanlúcar fue criada en Aras Don Alberto. Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Esta es una presentación de Stuttgart Bros, colores de Wood Traffic, uno de los mejores velocistas en el Hipódromo Chile. Wood Traffic, ganador de nueve carreras, cuatro clásicos, dos veces ganador del trébol de plata y una vez del trébol de oro. Logró tres victorias clásicas consecutivas en mil metros en los premios geólogos Héctor Molteo Chichisola y Camilo Rufín Franzoy. También ganador de los 1.200 metros del clásico Escuela de Especialidades, general Oscar Cristi Gallo. Wood Traffic pertenece al Stuttgart Bros de los hermanos Waldo Tania y Cristian Rojo Contreras. Pasión hípica a todo color. Solo dos carreras después del triunfo de Gutzi en la serie de hembras, los potrillos salieron a la pista para medirse en los 1.600 metros del clásico condicional Grupo 2 Premio Criadores Machos Marcel Zalur Atanasio. Competencia calentó la participación de 11 machos de dos años en la antesala de lo que sería 23 días más tarde el cierre de la primera parte cuando el domingo 23 de junio se disputen los 1.600 metros del clásico condicional Grupo 1 Premio Alberto y Belinfante, la carrera que al vencedor consagrará como nuevo campeón dos años del pasto. De esta manera, los machos que tomaron parte de este Grupo 2 fueron en busca de proyectar sus campañas hacia aquel clásico que definitivamente vendrá con la corona incluida. Veamos qué pasó en esta oportunidad. Partieron. Por los palos Remarkable en el primer lugar, segundo Nunca Perdona por el centro a corta distancia, Soy Invencible pasó al primer lugar, por fuera pasa al segundo un hombre común y pasa a la delantera, segundo queda Soy Invencible a tres cuerpos, tercero se ubicó Long White en la curva de los 1.300 metros, cuarta ubicación Celtic Dada, cinco cuerpos, quinto Tentadero. En la sexta ubicación por fuera, Amor Clandestino. En el séptimo queda Dragonfly, mantiene la delantera un hombre común con cinco cuerpos de ventaja, segundo Soy Invencible, tercero Long White a tres cuerpos, cuarto Celtic Dada, quinta ubicación Nunca Perdona. En el sexto, Amor Clandestino, séptimo Dragonfly. En la octava ubicación, Amigos Especiales, noveno Remarkable por los palos, girando en la curva, van a entrar a tierra derecha. En la última ubicación queda Tentadero, sigue en la delantera un hombre común con tres cuerpos, segundo Soy Invencible, tercero Long White, Soy Invencible a primer lugar, segundo se ubica por el centro Long White, tercero por los palos, queda un hombre común, cuarto abierto Celtic Dada, quinto Nunca Perdona, a corta distancia Long White, Long White alcanzando, Long White al primer lugar, segundo Soy Invencible, en el tercero por los palos, Nunca Perdona, cuarto Celtic Dada, quinto abierto Dragonfly, Remarkable pasa al quinto, Long White mantiene la delantera, segundo Soy Invencible a cuerpo y medio, en el tercero se ubica Remarkable por fuera, que pasa al segundo, comienza a cortar distancia, en violenta asopellada, va igualando al primer lugar, gana Remarkable. El segundo queda Long White, tercero Soy Invencible, el cuarto lo define, Nunca Perdona con Amor Clandestino, sexto Dragonfly, séptimo, quedó Alcides en el séptimo tentadero, en los tres últimos Celtic Dada, amigos especiales, y un hombre común. Y en su debut en pista, Remarkable se instaló en lo más alto, del proceso generacional, en Club Hípico de Santiago, con el hijo de Robert Bruce, logrando la victoria, en estos mil seiscientos metros, del creadores machos, Marcel Sarur Atanasio, grupo dos, que se convirtió, en su segunda victoria consecutiva, en solo tres presentaciones, medio cuerpo, separar al defensor del Aras Convento Viejo, de Long White, que venía a ser segundo, también en el clásico anterior, en el grupo tres, Álvaro Cuarubias, mientras el favorito soy invencible, le decía adiós a su invicto, en su tercera carrera, al rematar en tercer lugar, por delante de amor clandestino, 1'36'64, la marca establecida, por el oriundo y defensor del Aras Convento Viejo. Remarkable, en su primera presentación, en Club Hípico de Santiago, de inmediato se ganó un nombre de peso, ad portas de ir, por el objetivo superior, cuando el próximo domingo, 23 de junio, el hijo de Robert Bruce, y los mejores machos dos años, de Club Hípico de Santiago, enfrenten el clásico condicional Grupo 1, Premio Alberto Vial Infante, 1'600 metros, que de igual manera, bajarán la cortina, al primer semestre generacional, reservado a los potrillos, más aventajados, en el pasto capitalino, una carrera consagratoria, que sin lugar a dudas, reunirá a los mejores del momento, y por la cual, el oriundo y defensor del Aras Convento Viejo, ya pareciera haber hecho, muchos méritos. Futuros Campeones, es presentado por Studis La Torina, colores de bombón fino, ganador en la arena del hipódromo Chile, incondicional sobre 1.200 metros, demostrando gran ligereza y resistencia, y habiendo establecido muy buen crono, de 1'11'80, colores también de mi gorda bella, ganadora de dos carreras, la primera en distancia de 1.200 metros, y la más reciente en recorrido de 1.000 metros, confirmando su gran regularidad al interior, del selectivo palmeño. Studis La Torina, presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones, es una presentación de Stud Bruno Alonso, colores de laburador, ganador de los 1.600 metros, del Gran Handicap de Chile, la carrera más importante del calendario, en la arena palmeña, reservada a los mejores exponentes del semifondo. Laburador, hijo de Golden Sense, se consolido como referente importante, al interior de tan selecta categoría. Laburador, pertenece al Stud Bruno Alonso, presente en Futuros Campeones. Fue vibrante la definición de los 1.600 metros, del criadores machos, Marcel Zanur Atanasio, cita de Grupo 2, perdió el invicto, el favorito en su tercera actuación, Soy Invencible, que llega a tercero. Carrera de acción y de reacción, porque en un momento volvió a la carga, cuando Long White, al mismo al que había derrotado, Soy Invencible, en el Cova Rubies, también en la milla de Grupo 3, Long White, aparece en un momento, para marcar la diferencia, reaccionaba Soy Invencible, estaban en eso, cuando salió de atropellada, Remar Campbell, el oriundo y defensor del Aras Convento Viejo, para aparecer con todo, una atropellada de aquellas, que le permitió, lograr su segundo triunfo consecutivo, porque poco antes, había salido de perder en el hipódromo, en el marco de su segunda actuación general, pero fue hasta la pista, donde su madre fue un campeón, siete años antes, Robert Bruce, que se despidió invicto en seis carreras, ganando todos los Grupo 1, en los que tomó parte, este ejemplar, Robert Bruce, y aquí su hijo, que queda liderando el proceso, y nos parece que con esa victoria, pasa a ser el favorito, del clásico de este día, domingo, un clásico, que estaremos revisando pronto, nos vamos a la pausa, acá en Futuros Campeones, para pronto ver, como decíamos, en la antesala de Dian Infante, por ahí también, revisar, cómo ha sido la ruta, de los machos del hipódromo, que el sábado subsiguiente, bajan la cortina al semestre, en el tanteo de botrillos, clásico también, correspondiente al Grupo 1, y en Futuros Campeones Retro, considerando que también, la próxima semana, las hembras del club, corren, el Arturo, la y un Peña, vamos a revisar ese clásico, en su versión del año 2023, todo eso acá en Futuros Campeones, al regreso de esta pausa. Futuros Campeones, es una presentación, de Stutt Paola, colores de Con Compañía, el mejor exponente, del proceso generacional, en la arena del hipódromo Chile, en clásicos, de velocidad aplicada, Con Compañía, hijo de Son Patriot, fue figura del Sao de Campeones, al ganar los 1.300 metros, del premio Quintero en Potrillos, y en su más reciente actuación, repetiría victoria clásica, al imponerse, en los 1.200 metros, del premio Cuerpo Consular, completando de esa manera, su cuarta victoria, y tercera de jerarquía clásica, que lo ha distinguido, como figura, del selectivo palmeño 2023, con Compañía, pertenece al Stutt Paola, presente en Futuros Campeones. Esta es una presentación, de Stutt Monteleón, colores del obrero, insigne velocista, en pista de arena, el hijo de Ernest Hemingway, ganador de cuatro clásicos, en forma consecutiva, en club hípico, en los 1.000 metros, del premio Crystal House, en el hipódromo Chile, sobre igual distancia, en el premio Camilo Rufín François, posteriormente, de regreso al club, en los 1.000 metros, del clásico Galeno, y solo seis días después, de aquella victoria, regresando al hipódromo Chile, para hacer suyos, los 1.000 metros, del clásico peso de reglamento, premio República Argentina. El obrero, criado en Aras Melipilla, del doctor Fernando Padonestay, y de Constanza Jauregui, pertenece al Stutt Monteleón, presente en Futuros Campeones, como un destacado velocista, en pista de arena, en la hípica nacional. Estás viendo, Futuros Campeones. Tu mejor opción, se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad, de cortes, y excelentes precios. Te esperamos, todos los días, con una rápida, y cordial atención. La mejor carne, está en, Ganadera Mero Mero, Franklin 840, locales, 312, y 313, Fono 22-555-1014, Ganadera Mero Mero, en Carnes, tu mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, cuenta con personal especializado, para brindar tranquilidad y confianza a la familia, en esos difíciles momentos. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina, y a domicilio, al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social, de Fundación Regasó, Avenida Independencia 1619, y próximamente, en las nuevas instalaciones, en Avenida Independencia, esquina de Inglaterra. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda, en un momento difícil. Llega la tercera temporada de montas del padrillo chileno, Fallen from Heaven, disponible para todo tipo de propietarios y criadores. El campeón dos años del hipódromo Chile, reside ahora en el Aras Melipilla. Versatilidad, velocidad, corazón, y resistencia. Todo en un solo nombre. Fallen from Heaven, el hijo de Daddy Long Legs, este último, a su vez hijo del sensacional, Scott Daddy, una línea sanguínea para soñar. Confía en los servicios de monta, y en la crianza nacional, a través de Fallen from Heaven. Para más información, llama al más 569-87-08-5974, y más 569-92-39-6668, o escríbenos al e-mail fallenfromheaven2022.gmail.com. La tercera temporada de montas de Fallen from Heaven. Espera por ti. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia variedad en artículos de aseo y perfumería. En Mister Ahorro, contamos con despacho directo a comerciantes y a precios sumamente convenientes. Venta directa en local con precios preferenciales para los vecinos y comerciantes de Recoleta. Visítanos en Avenida Einstein 944, en nuestra sala de ventas, con estacionamiento propio. Mister Ahorro, todo lo que buscas en artículos de aseo y perfumería, definitivamente lo encuentras aquí, en Avenida Einstein 944, Comuna de Recoleta. ¡Te esperamos! Sabitar mantiene la tera, trata de reaccionar apocalíptico. Sabitar cuerpo y medio, dos cuerpos, sigue fácil. Sabitar. Ganó una linda carrera ahí en el Alfredo Jackson, batió el récord de la pista en la Copa del Mercurio, ganó el Municipal de Viña. Por sobre, el Loco por Correr último metro si gana Sabitar a Loco por Correr. Figuró afuera, casi gana el derbi. Por fuera Sabitar, va pasando al primer lugar, segundo gol, tercero apocalíptico. Hacieron todas las cosas para que Cayo pudiera desarrollar toda su campaña como podido. Tres cuerpos y medio, tercero Altazor, gana fácilmente, Sabitar, segundo El Expreso, tercero Altazor, Esta es una presentación de Stud y el Titano, colores de Enséñeme, animador en el pasto del club hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Iván Delizovic, después de múltiples figuraciones, alcanzó triunfo en distancia de 1.200 metros, proyectando de buena forma su campaña en el pasto capitalino. Colores también de Sale primero, ganador del Handicap en la arena del Hipódromo Chile, hijo de Exagerator, que volviera a escena después de dos meses y medio para con nuevos bríos alcanzar triunfo que lo proyecta con su campaña en el reducto palmeño. Estos ejemplares pertenecen al Stud y el Titano. Stud y el Titano con marcada presencia en la hípica nacional, presente en futuros campeones. Esta es una presentación de Stud José Mac, colores que defendiera Zajarova, insigna animadora del Selectivo 2023 en el Hipódromo Chile, la hija de Cloud Computing, ganadora de los clásicos Hernán Brown Page y mil guineas María Luisa Solari Falabella Grupo 1. En antaño, colores también de Comparito, animador del Selectivo Palmeño en 2007 y titular de los mil seiscientos metros del clásico dos mil guineas Grupo 1. Zajarova, en el recuerdo del Stud José Mac, animadora importante del proceso internacional del año anterior. Stud José Mac, un Stud con triunfos de Grupo 1. Esta es una presentación de Stud Augustine, colores de Stranger Things, protagonista en las pruebas clásicas desde el semifondo y hasta el largo aliento en ambos hipódromos de la capital. Stranger Things, hijo de Constitution, con once victorias en la campaña y múltiples victorias clásicas se ha consolidado como uno de los mejores clasiqueros del último tiempo en la hípica nacional. Stranger Things defiende los colores del Stud Augustine, presente en futuros campeones. De regreso con futuros campeones en la cita de todos los miércoles para revisar juntos aspectos importantes de este proceso generacional. Los nacidos en 2021, se está acabando el primer semestre y como siempre seguimos la ruta de los machos y las hembras en pasto y en arena futuros campeones en esta nuestra vigésimo primera temporada junto a todos ustedes. En el bloque anterior vimos la victoria de Remarkable el viernes 31 de mayo en el Criadores y después de esa carrera habrán pasado 23 días para la más importante del semestre en la que se corre este domingo 23 de junio. Será un tremendo fin de semana, lo decíamos, el sábado las hembras palmeñas en el Tanteo de Motrancas y al otro día el domingo los machos del club para enfrentar su prueba consagratoria del primer semestre en distancia de 1.600 metros un grupo 1 que últimamente han conseguido grandes ejemplares que se han consolidado después en lo más alto al cierre también del proceso generacional en club hípico en forma general. Los mejores machos a la pista esta es la previa de los 1.600 metros del clásico condicional grupo 1 premio Alberto y el Infante de este domingo 23 de junio en el pasto de club hípico de Santiago. Esta es una presentación de Ara Santa Loreto criador de Cauto y Pillo figura emergente del proceso generacional en el pasto de club hípico de Santiago. Cauto y Pillo hijo de Catmai logró triunfo en condicional pactada sobre 1.200 metros proyectando su campaña a instancias superiores. Cauto y Pillo fue criado en Aras Santa Loreto presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es una presentación de Stud Flexográfica colores del egipcio nuevo campeón del largo aliento en la arena palmeña con el respaldo que al hijo de Bobo Man le significa haber logrado un amplio triunfo en los 2.200 metros del gran premio Podermo Chile Grupo 1 la prueba más importante para los fondistas en la arena palmeña el egipcio se consagró campeón de la categoría al establecer una marcada diferencia en una carrera que hiciera suya de principio a fin avalado por su ligereza y resistencia a toda prueba el egipcio pertenece a la etapa flexográfica presente en futuros campeones en jornada dominical los potrillos de club hípico de Santiago serán los grandes protagonistas del proceso gimnacional cuando enfrenten su carrera más importante del primer semestre los tradicionales 1.600 metros del clásico condicional grupo 1 premio Alberto Villalinfante desafío que como suele suceder alentó la participación de las grandes figuras que han marcado lo más importante de este primer semestre en el pasto capitalino veamos nómina de competidores 1.0 con Jorge Luis Vergara 2.0 Amor Clandestino monta de Kevin Espina 3.0 Long White con Rafael Cisternas 4.0 Jungle Native Hugo Ochoa su jinete 5.0 Invencible en dubla con Jaime Medina 6.0 Raciel su jinete Luis Torres 7.0 Alcides monta de Gonzalo Ulloa 8.0 Remarcable mantiene a Joaquín Herrera 9.0 Singlet Barrel con Pedro Robles 10.0 Horacio monta de Oscar Ulloa 11.0 Dragonfly con Rodolfo Dores 12.0 Grandalí su jinete Jorge Alejandro González 13.0 Eminem en dubla con Benjamín Sancho y 14.0 Mágico Day bajo las órdenes de Bastián Soto y Remar Cabell llegará este Alberto del Infante Grupo 1 como líder entre los machos de club hípico de Santiago condición a la que el hijo de Roder Bruce accediera a fines del mes de mayo cuando en su debut en pista lograra la victoria en el creadores machos Marcel Saru Atanasio Grupo 2 pacta un distancia de 1.600 metros y en el que apareciera al final para establecer medio cuerpo de ventaja lograr su segunda victoria en forma consecutiva primer clásico de su campaña y en definitiva un triunfo que lo proyecta como candidato dentro de sus rivales Long White sin lugar a dudas el hijo de Mendelssohn de regular campaña durante este primer semestre con una victoria en cinco presentaciones y habiendo sido segundo en los dos últimos clásicos preparatorios para este Grupo 1 cuando en el comienzo de mayo fuera segunda cabeza de Soy Invencible en la milla del Álvaro Covarrudias Grupo 3 y como ya dijimos en la misma distancia habiendo escoltado por medio cuerpo al propio Remarcable en lo que fue el premio Criadores Clásico correspondiente al Grupo 2 de igual manera Soy Invencible buscará la revancha avalado por un comienzo de campaña notable en la cual el hijo de Mendelssohn lograra dos triunfos en igual número de actuaciones debutando y ganando a fines de marzo en 1.300 metros para luego en el comienzo de mayo ganar los 1.600 del Álvaro Covarrudias Grupo 3 invicto en dos carreras se presentó al Criadores una carrera en la cual dio batalla hasta el final para finalmente llegar en tercer puesto distante dos cuerpos del ganador ahí mismo Amor Clandestino apareció para completar el marcador instalado en el cuarto lugar y a solo tres cuerpos de remarcable ganador en la ocasión de esta manera el hijo de Frameaway buscará algo más que seguir en el marcador de estos clásicos reservados a los mejores potrillos de club hípico considerando un buen triunfo en 1.600 metros previo a ser quinto en el Cubarrubias y como dijimos también antecediendo a aquel cuarto en un importante grupo 2 de antesala a este grupo 1 será un domingo de definición para los mejores machos dos años de club hípico de Santiago con motivo de estos 1.600 metros del clásico condicional grupo 1 premio Alberto y al Infante carrera que como suele suceder alentó la participación de las grandes figuras del primer semestre masculino en el pasto de Blanco Encalada y Molina definitivamente un gran cierre de primer semestre para los potrillos que buscarán consolidar la figura del nuevo campeón dos años del pasto Esta es una presentación de Estud José Tomás Allende colores de un hombre común promisora figura del primer semestre en club hípico de Santiago Un hombre común hijo de Robert Bruce cumplió un triunfal debut ganando fácilmente en condicional de mil metros y por el pasto con cinco cuerpos un cuarto de ventaja proyectándose así a instancias superiores en Blanco Encalada y Molina Un hombre común pertenece al Estud de José Tomás Allende presente en futuros campeones Estud Arascuriche en el recuerdo del gran criador Guillermo Aguirre Guillermo Aguirre Bustamante formador de grandes cracks de la épica nacional Sacramentada titular del Gran Premio Poder Mochile 1991 Expósito ganador del ensayo 2013 y Caso Cerrado titular del Saint Legger en 2020 junto a su socio Gastón Escala Aguirre y con el apoyo en la compra de sus efectivos por parte de su primo José Antonio Bustamante Besanilla Arascuriche con el legado presente en la épica chilena colores en la actualidad de Voy pa'l Pueblo Arascuriche en memoria de Don Guillermo Aguirre Bustamante Claro, por ahí se van a repetir varios nombres a 23 días después de lo que fue la victoria de Remarcable en la misma distancia con motivo de los criadores machos Marcel Saludatanasio Grupo 2 Por ahí Long White que ha venido marcando diferencias en cuanto a una regularidad que tal vez otros no han exhibido segundo en dos clásicos de importancia tanto en el Cuba Rubias cuando Perdió con Soy Invencible y como vimos en los criadores cayendo ante la atropellada de Remarcable y en definitiva Soy Invencible que su equipo seguramente está contando las horas para buscar una suerte de revancha Perdió el Invicto llegando tercero en su tercera y última presentación Carrá Interesante una pista normal que siempre genera otro tipo de condiciones por ahí la teoría dice una cosa en la práctica a veces suelen sucederse otras pero es un clásico muy interesante para despedir este fin de semana y para consagrar la figura del nuevo campeón dos años del Pato al nuevo campeón dos años del Hipódromo lo vamos a conocer el sábado subsiguiente cuando el sábado 29 de junio se corra el tanteo de Potrillos no había un denominador común en cuanto al líder absoluto entre los machos del Hipódromo desde diciembre y hasta lo que ha sido el mes de junio por ahí rara vez salvo Iron Star se han repetido el plato los ganadores clásicos y es por eso que a poco de lo que será el tanteo para los machos del Hipódromo vamos a revisar esta ruta clásica que nos va resumiendo estelar tras estelar los que han sido los ganadores y que en definitiva proyectan sus campañas para estar presentes durante el último sábado este mes y enfrentar la prueba más importante para los machos palmeños esta es la ruta clásica rumbo al tanteo de Potrillos 2024 esta es una presentación de Stuttma Saiba con marcada presencia en los Estados Unidos la temporada anterior con Leda Vida y actualmente con Cara Ann Colleen ganadora en el Hipódromo de Hort 2 en Indianapolis de un maiden special weight en distancia de 1600 metros logrando triunfo fácilmente en la arena de la mano del jockey José Ortiz y proyectando su campaña hacia instancias superiores en el turf estadounidense Stuttma Saiba con presencia en la hípica norteamericana presenta en Futuros Campeones Futuros Campeones es presentado por Stutt el Mero Mero colores de Sulema Saír una de las mejores hembras mayores en velocidad aplicada la hija de World Command logró su tercera victoria y primera de orden clásico en los 1300 metros del premio Carabineros de Chile disputados por el pasto de club hípico de Santiago confirmando así su regular campaña en dicho escenario Sulema Saír ganadora clásica en velocidad aplicada pertenece al Estud del Mero Mero presente en Futuros Campeones Cuarto Iron Star Quinto Dime Pavito están en tierra derecha sexto algo le pasó séptimo tercero en la octava ubicación de Quinka mi general dos cuerpos segundo Iron Star van a enfrentar los últimos 200 tercero algo le pasó a tres cuerpos a corta instancia Iron Star está a medio cuerpo el puntero tercero algo le pasó cuarto Dime Pavito quinto muy abierto el Joker que va a pasar al cuarto lugar Iron Star pasó a la delantera fácil segundo mi general a tres cuartos cuerpos y gana Iron Star a mi general tercero el Joker a tres cuerpos cuarto algo le pasó tercero tercero por fuera Iron Star cuarto queda Buffalo Soldier pasa al cuarto el Joker quinto Porro Palo Gamotac última ubicación Owen Jeep a corta instancia mi general 200 metros finales pasa al primer lugar segundo Consul Dorado tercero Gamotac a tres cuerpos cuarto Iron Star quinto el Joker sexto Buffalo Soldier último Owen Jeep mi general dos cuerpos mantiene la delantera pasa Gamotac al segundo gana mi general cuerpo un cuarto en TAC sobre Gamotac tercero Consul Dorado cuarto Iron Star quinto el Joker Buffalo Soldier en la delantera por fuera Iron Star en el segundo lugar va cortando instancia Iron Star alcanzando Iron Star pasa al primer lugar dos cuerpos de ventaja los aumenta tres va a cierto Gamotac pasó al segundo último 200 Iron Star tres cuerpos segundo Gamotac tercero mi general por el centro cuarto por fuera su único fragmentado Iron Star mantiene tres cuerpos segundo Gamotac Iron Star dos cuerpos segundo Gamotac por fuera el que te da corta distancia en los últimos metros Iron Star mantiene un cuerpo tres cuartos cuerpos y gana Iron Star segundo Gamotac tercero fragmentado cuarto Consul Dorado segundo queda Consul Dorado tercero Gran Orión en el cuarto el Joker quinto Gamotac sexto se ubicó fragmentado en el séptimo Iron Star último Flight of Icarus Celtic Dab dos cuerpos segundo Gran Orión 200 metros finales tercero Gamotac en el cuarto por los palos Consul Dorado Consul Dorado quinto fragmentado por fuera Celtic Dab mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Gran Orión mantiene la delantera Celtic Dab dos cuerpos último ocho gana Celtic Dab un cuerpo de cuarto de ventaja sobre Gran Orión tercero Gamotac cuarto medio cuerpo fragmentado quinto vamos al Noah Noah sexto mi tío Beltrana cuatro cuerpos último un hombre común Buffalo Soldier sigue en la delantera segundo Toruk Magto tercero Consul Dorado cuarto a dos cuerpos mi general Toruk Magto al primer lugar 200 metros finales segundo Buffalo Soldier tercero Consul Dorado que pasa al segundo tercero Buffalo Soldier fácil mantiene la delantera Toruk Magto aumentó ventajas a cinco cuerpos segundo Consul Dorado y gana Toruk Magto cinco cuerpos y medio ventaja sobre Consul Dorado tercero a cinco Buffalo Soldier cuarto sobre Alazar Lucero están en tierra derecha tercero por fuera Gamotac cuarto Iron Star última ubicación amigo Quiroz por el centro Alazar Lucero pasó a la delantera segundo por fuera quedó Gamotac por el centro Iron Star pasa al segundo lugar 200 metros finales Gamotac por fuera corta distancia Iron Star por el centro tres casi iguales pasa al primer lugar Gamotac segundo Iron Star tercero Alazar Lucero Gamotac aumentó ventajas fácil Gamotac dos cuerpos y medio último metro gana Gamotac segundo Iron Star tercero a uno Alazar Lucero Ponto mantiene dos cuerpos Ponto mantiene dos cuerpos segundo Torukmato que a corta distancia por el lado interior tercero Daddy Rooster cuarto Alazar Lucero quinto Joker último puente Newble 200 metros finales Ponto mantiene un cuerpo segundo Torukmato por el lado interior Ponto sigue en la delantera mantiene un cuerpo lo aumenta cuerpo y medio segundo queda Torukmato tercero Daddy Rooster a cuatro cuerpos Ponto en la delantera mantiene dos cuerpos y medio segundo por fuera Torukmato gana Ponto por cuerpo tres cuartos a Torukmato tercero quedada de Rooster el cuarto para Alazar Lucero quinto al Joker Servicios Funerarios Carrasco Hermanos con más de 40 años de experiencia cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos Servicio durante las 24 horas con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico al preferirnos estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo Avenida Independencia 1619 y próximamente en las nuevas instalaciones en Avenida Independencia esquina de Inglaterra Servicios Funerarios Carrasco Hermanos una valiosa ayuda en un momento difícil Futuros Campeones es presentado por Stud KDM Colores Taratani animadora del Handicap en velocidad en la arena de Club Hípico de Santiago Aratani hija de Gastad segundo volvió a cena durante esta temporada para de inmediato aparecer con triunfo en Handicap actado en distancia de mil metros confirmando la regular campaña que la ha consolidado dentro de estas Lides Handicap en la arena de Blanco Encalada Stud KDM del señor Leonardo Correa Maldonado presente en Futuros Campeones Futuros Campeones es presentado por Stud Elephant Colores de Badero protagonista del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile Badero hijo de Clásica Ampayer alcanzó su primera victoria clásica en los 1200 metros del premio a su sesión de propietarios de caballos finasangras de carrera a su sesión gremial demostrando gran ligereza para destacar como figura importante de la velocidad aplicada en el Hipódromo Chile Badero pertenece al Stud Elephant presente en Futuros Campeones Claro serán los últimos en salir a la cancha para definir a un campeón son cuatro clásicos de Grupo 1 la serie la inicia en este sábado 22 las hembras del Hipódromo en el tanteo de Potrancas al otro día como vimos este domingo 23 los machos del club en el Alberto y el Infante y la semana siguiente la última ya del mes para despedirnos el semestre propiamente tal tendrán las hembras del club el viernes 28 enfrentadas en la Artur Laión Peña y a estos machos del Hipódromo al otro día día festivo además sábado 29 de junio para lo que será el tanteo de Potrillos por ahí hacíamos un resumen para ir advirtiendo claramente cuáles son los posibles animadores y por ahí los candidatos a ceñirse al Centro Campeón dos años en la arena del Hipódromo ese clásico se corre un día después de la Artur Laión Peña y como estamos cerca también de lo que será esa prueba que va a consagrar a la mejor dos años del pasto en Futuros Campeones Retro vamos a revisar lo que pasó con este desafío el año anterior puntualmente despidiendo el semestre porque se corrió el viernes 30 de junio del año 2023 vamos a ver entonces qué pasó con la última versión de la Artur Laión Peña Grupo 1 1600 metros para hembras de dos años acá en Futuros Campeones Retro Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad en fábrica de masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel contamos con un amplio stock de productos en masas pensando en un completo servicio de banquetería venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792 visita también www.masasdonmanuel.cl Esta es una presentación de Aras en la ilusión establecimiento de crianza con marcada presencia en la IPG nacional próximamente traerá a las ventas productos nacidos en 2022 hijos de Flameback Way de Alfonso un hijo de Intumisky de International Star y también de Lukuyán y Spanturam ambos hijos de Hard Span vendrán a la venta cerca de 10 productos entre machos y hembras Aras la ilusión la ciencia en la crianza Viernes 30 de junio terminaba el primer semestre y las mejores hembras de club hípico se prestaban a consagrar la figura de la nueva campeona dos años del pasto es así como el primo Arturo Layon Peña grupo 1 alentó el concurso de 9 competidoras con la opción para cada una de ellas de alcanzar la carrera más importante de la primera parte de este selectivo calzarse la corona y de ahí más también proyectar lo que puede ser el segundo semestre con el inminente choque ante los machos así las cosas Yonósfera invictan dos carreras ambas en la milla y habiendo ganado fácilmente el criadores en su última salida a la cancha asomaba como la gran favorita frente a ocho rivales con las que animaría esta Arturo Layon Peña que pasamos a revisar partieron Vinali en la delantera segunda Minoni está a corta distancia Minoni al primer lugar segunda suica Yonósfera en el tercero por fuera Wandak cuarta queda Vinali por los palos quinta Gun Machine sexta ocasión Norwich séptima por el mundo octava banquerita última vestida preciosa pasó por fuera Wandak al primer lugar curva a los 1300 metros cuerpo y medio ventaja aumenta dos sobre Minoni tercera tres Yonósfera cuarta Norwich quinta Gun Machine sexta por el mundo a cuerpo y medio séptima Vinalia por los palos penúltima vestida preciosa y en la delantera Wandak con tres cuerpos ventaja sobre Minoni tercera Yonósfera dos cuerpos cuarta por fuera Norwich en el quinto Gun Machine sexta abierta banquerita séptima Vinalia dos últimos para vestida preciosa y por el mundo comienzan a girar la curva Wandak mantiene la delantera segunda suica Yonósfera por el lado interior tercera queda por el centro Norwich cuarta más abierta banquerita ya están en tierra derecha buscando la línea exterior Norwich con banquerita y por una línea interior en la delantera Wandak segunda Yonósfera tercera Norwich cuarta banquerita quinta Minoni sexta Gun Machine en el séptima por el mundo octava vestida preciosa última Vinalia ya pasaron los últimos 300 sigue en la delantera Wandak segunda Norwich por el centro Yonósfera en segundo lugar tercera Norwich Wandak mantiene la delantera tres cuerpos segunda Yonósfera tercera Norwich en el cuarto banquerita quinta Minoni sigue en la delantera Wandak mantiene cuerpo y medio cuerpo un cuarto sigue fácil Wandak un cuerpo gana Wandak segunda Yonósfera tercera cuatro cuerpos y medio Norwich cuarta Minoni quinta por el mundo sexta banquerita séptima Gun Machine penúltima vestida preciosa última Vinalia y en tarde de revancha Wandak se quedó con el triunfo en los 1600 metros del clásico Artur Lion Peña grupo uno después de tres figuraciones consecutivas en pruebas clásicas y con dos segundos anteriores en la milla tanto del clásico Julio Supercasó como del criador sembras Carlos Irmás Atala esta vez en lo que fue su cuarta incursión clásica logró ganar la prueba más importante para consagrarse nueva campeona dos años del pasto los caguitos siempre digo los caguitos son los que corren bueno agradecido de todo el equipo que hacen gran esfuerzo también para llegar acá de los propietarios y todo así que feliz por el momento y hay que disfrutar el momento ¿cómo se maneja ese momento Oscar? lo conversamos cuando ganaste el gran premio de honor al otro lado del Mapocho estás en un momento excepcional se te ve y rayas aquello ¿cómo lo manejas? bueno gracias a ellos disfrutando el momento y bueno con harto trabajo también que está detrás en las mañanas con los caballos con sus cuidadores con los preparadores y tratar de llegar con los caballos al 100% de las carreras que ya que son pistas difíciles a veces también bueno ahora tuvimos bastante lluvia en la mañana hay que tratar de cuidar los caballos que no se zapate nada y tratar de siempre llegar al 100% para que los caballos den el 100% todo el día de la carrera así que bastante trabajo pero uno más que nada llega a disfrutar el momento cuando llegan los triunfos exactamente hoy día volviste a la modalidad que mostró esta yegua al comienzo de su campaña cuando deslumbró al comienzo ganando fácilmente y no cambiaste el libreto hoy día saliste a marcar hiciste lo tuyo bueno eran las instrucciones la última vez no los tocó salir muy bien y no pude cumplir la instrucción y bueno hoy me tocó cumplir la instrucción al pedro de la letra y gracias a Dios se pudo dar el triunfo por esta revancha ante buenas yeguas no estaba probablemente hoy día guairada pero si estaba yunófera la tuya fue jerárquica en la recta si hoy día bueno también nos tocaba una pista invernal la yegua se acomodó bastante bien la de nosotros y se defendió bien porque al final la yegua yunófera se hizo sentir pero la mía aguantó hasta afuera Carlos Heller nos hablaba en una nota que le hicimos está muy contento del binomio que han podido formar agradecido de todo tu esfuerzo de toda la entrega que le has dado a Lara durante los últimos años porque claramente te marca como una de las montas preferentes recurrente del criadero completo no bueno agradecer a él también por el gran esfuerzo que le ponen a Lara y bueno también por la oportunidad que le da de montar los caballos y bueno estamos en un buen momento así que hay que disfrutar y trabajar no recuerdo el número exacto yo sé cuánto grupo 1 hasta el oriente creo que eran 20 y algo podríamos decir que estás rondando la treintena de grupos 1 con todo lo que te ha tocado vivir ¿qué es para ti? todo esto que has conseguido puntualmente los grados 1 siempre hemos estado ahí luchando para estas carreras como todos mis compañeros también porque todos queremos ganar en un grupo 1 y bueno más que nada yo creo que haciendo bien sin mirar a quien como digo y yo creo que es lo principal a veces me puede tocar a mí o a veces a otro y me toca felicitarlo igual así que me tocó a mí ahora y bueno feliz y disfrutar el momento y si se da más grupo 1 bien y si no bien lo importante siempre es terminar sano tú dijiste trabajo, constancia esto desgasta lo que es la mente el cuerpo nos decía que a los que les también los confidenció que te iba a tomar unos días de vacaciones porque merecido lo tiene pedí si podía salir unos días así que bueno se me dio gracias a Dios poder salir y bueno disfrutar un poquito la familia y desconectarse también porque igual venía un poquito un poquito estresado esta es la Cámara de Futuros Campeones ¿a quién quiere dedicarle esta buena semana hípica Oscar? bueno obviamente darle primero la gracia a Dios por la vida y salud y esto de triunfo siempre va para mi señora para mis hijos para mi familia que es lo más importante que ver el sacrificio que está detrás de mí y bueno a mis amigos y a todos mis seguidores que siempre lo están apoyando y lo dan las buenas vibras así concluyó así concluyó la primera parte de esta lucha generacional reservada a las mejores hembras en club hípico de Santiago y con Wanda confirmando ser una de las mejores potrancas de la primera parte ganando estos 1.600 metros del premio Arturo Layón Peña que pusieron término a una seguiría de figuraciones en clásicos puntualmente de grupo y también en distancia de semifondo y ahora más la hija de Constitution animará como gran candidata por parte de las hembras las cargas más importantes que darán vida a lo más importante de este segundo semestre en el pasto capitalino Esta es una presentación de Stud Mauro propietario de Master Dotis nuevo reproductor en Aras Corriera Master Dotis hijo de Tumblr Brutus logró 10 victorias y 4 clásicos a lo largo de su campaña que lo consiguió como campeón velocista en la arena del Hipódromo Chile en esta temporada se ofrecerán servicios de monta en Aras Corriera contacto al más 569 8198 5910 Futuros campeones es presentado por Stud Carbatero colores de Sawyer insignia animador de la velocidad aplicada en el Hipódromo Chile Sawyer hijo de Practical Joke completó su octava victoria y tercera de nivel clásico en los 1300 metros del premio Gran Ducato siendo una de las figuras en la última edición de la jornada del Saint Leger la carrera del año Sawyer animador entre los 1000 y 1600 metros en el reducto palmeño logró una tercera victoria clásica que muestra su tremenda regularidad Sawyer pertenece a Stud Carbatero presente en Futuros Campeones aparecía en esa tarde Wondack la defensora del Tata de la mano de Oscar Ulloa prolongando Oscar en los últimos años campañas tremendas dentro del proceso generacional claro él no lo sabía a esa altura pero sería el jinete de un K-Army que terminaría por ganárselo todo invicto en 10 carreras ganador de la triple corona nacional y Oscar de muy buena forma cerraba el primer semestre en el lomo de Wondack última ganadora entonces del clásico Arturo Lion Peña que lo vamos a vivir en esta edición del 2024 cuando ya la semana subsiguiente el fin de semana del 28 y del 29 aparezcan ellas en la pista para correr justamente estos 1600 metros como también comienzo de un fin de semana que va a concluir con los potrillos del hipódromo en el tanteo el sábado 29 de aquí en más con grandes estelares se nos vienen cuatro clásicos de grupo 1 y la serie la comienzan las hembras del hipódromo este sábado 22 con el tanteo de potrancas el domingo 23 y este domingo será un fin de semana tremendo los machos del club en la milla del Alberto y del Infante también grupo 1 pero en distancia 100 metros mayor en recorrido de 1600 metros era todo lo que le queríamos contar en este nuestro penúltimo capítulo del mes la próxima semana vamos a revisar que pasó con el tanteo de potrancas y los machos del club en el Alberto y el Infante y estaremos en la previa del Arturo Lion Peña para las hembras del club y en la previa del tanteo de potrillos para reunir a los mejores doceñeros en la arena palmeña con futuros campeones y con todos ustedes como siempre nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Teletrack Televisión Cuero Market un nuevo estilo en la compra de cueros terminados Cuero Market el supermercado del cuero donde encontrarás la materia prima que necesitas en Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería marroquinería en la confección de carteras cinturones y otros accesorios tapicería y vestuario con una amplia selección de cueros terminados para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar Cuero Market Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad en fábrica de masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel Contamos con un amplio stock de productos en masas pensando en un completo servicio de banquetería Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792 Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro Tienda de suministros y mayorista donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia variedad en artículos de aseo y perfumería En Mister Ahorro contamos con despacho directo a comerciantes y a precios sumamente convenientes Venta directa en local con precios preferenciales para los vecinos y comerciantes de Recoleta Visítanos en Avenida Einstein 944 en nuestra sala de ventas con estacionamiento propio Mister Ahorro Todo lo que buscas en artículos de aseo y perfumería definitivamente lo encuentras aquí en Avenida Einstein 944 Comuna de Recoleta Te esperamos Tu mejor opción se llama Ganadera Meromero con una gran variedad de cortes y excelentes precios Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención La mejor carne está en Ganadera Meromero Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 1014 Ganadera Meromero En carnes tu mejor opción ¡Gracias! Gracias por ver el video.